atrapa en chofer transportaba haitianos indocumentados en mao saludos amigos del furgón tv show bienvenidos a este vídeo en mao valverde una patrulla de la policía preventiva atrapó a un chofer que transportaba a seis ciudadanos haitianos que supuestamente traía ilegalmente desde haití un informe de la dirección regional noroeste de la policía nacional identificó al detenido como bruno guillermo salas residente en el municipio de villa pisonó navarrete provincia santiago la institución del orden explicó que guillermo salas que conducía el vehículo marca hyundai sonata n20 fue capturado en horas de la tarde del pasado sábado durante un operativo realizado en mao el chofer detenido los haitianos y el carro color blanco donde se transportaban fueron enviados a la cuarta brigada de infantería del ejército de la república dominicana para los fines legales correspondientes la verdad que da mucha pena y vergüenza ver a dominicanos traficando con haitianos ilegales es una vergüenza para el país ya que aquí siempre se ha mantenido una lucha del pueblo dominicano para frenar la migración de ilegales haitianos vivimos exigiéndole a las autoridades al ejército nacional a los guardias que están en la frontera que no dejen pasar a los haitianos para acá pero entonces hay un grupo de dominicanos que vilmente se dedican a traer personas ilegales del vecino país eso es inconcebible eso no se puede permitir y ojalá de ser cierto que le caiga todo el peso de la ley porque tenemos que acabar ya con este jueguito si la mayoría de la población vive exigiéndole a las autoridades que cierre la frontera que pare el flujo de entrada de haitianos a república dominicana tampoco podemos permitir a los dominicanos que trafiquen ellos haitianos ilegales hacia república dominicana esto es una práctica vieja esto no es cosa de ahora recuerden el caso de enero donde un autobús llevaba a 43 haitianos indocumentados y también mercancía de contrabando en aquel entonces la policía nacional informó sobre la retención de un vehículo del transporte público trasladando a 43 indocumentados en las matas de farfán esto fue en la provincia san juan cuyo conductor y propietario del automóvil resultaron detenidos además le incautaron la mercancía del contrabando ese hallazgo se realizó en un retén conjuntamente con miembros del ejército de la república dominicana mientras se desplazaba a la una de la mañana con 47 personas a bordo 43 de estos haitianos ilegales y cuatro dominicanos de los extranjeros habían 12 mujeres siete menores de edad y 28 hombres inmediatamente estos fueron puestos en control de las autoridades de la dirección general de migración para ser sometidos de la forma que corresponde y como estos hay muchos casos más y es importante que las autoridades dominicanas le den seguimiento a esta práctica hay que acabar con eso porque incluso esa práctica empaña la labor de las autoridades por un lado las autoridades combatiendo la migración de ilegales haitianos pero por otro lado dominicanos sin escrúpulos dominicanos sin ningún valor se dedican a esta práctica de traer ilegales haitianos al país cobrándole grandes sumas de dinero eso no debe ser eso se debe acabar ningún dominicano va a estar orgulloso de otro dominicano que se dedique a traer haitianos de manera ilegal a república dominicana nadie se va a sentir orgulloso de eso porque la mayoría de los dominicanos no quiere que el país entre en haitianos indocumentados por otro lado en haití llaman a bolcotear el referendo constitucional el líder del partido político pití de salines moisés yán charles alentó a los ciudadanos a emplear la violencia para detener el proyecto de cambio constitucional impulsado por el gobierno de haití oigan bien esto es muy peligroso yán charles calificó la iniciativa de macabra y reiteró su irrespeto a la constitución vigente que no contempla modificaciones o sustituciones de la ley fundamental mediante plebiscitos el ex candidato presidencial que es muy crítico con la actual administración instó a los ciudadanos haitianos a sabotear el ejercicio y quemar los materiales e insumos recientemente adquiridos por el consejo electoral provincial este referéndum no pretende resolver los problemas sociopolíticos y económicos preferiblemente será para dar la oportunidad a la comunidad internacional de recuperar nuestros recursos naturales dijo el político durante una conferencia de prensa de igual manera subrayó no tomar en serio los recientes posicionamientos de la unión europea o el gobierno de los eeuu contra el ejercicio y sugirió que mientras la comunidad internacional critica públicamente la consulta popular la oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos sostiene el referéndum pero además de pitide salines la agrupación de demócratas nacionales progresistas un aliado del gobierno también llamó a sus partidarios a volcotear la consulta popular aunque de manera pacífica el secretario general dice que se aceptan una constitución de esa manera se garantiza que entrarán en un círculo vicioso de inestabilidad en el que cada gobierno que venga tendrá que decidir según sus intereses o según sus necesidades para cambiar la constitución advirtió y aunque éste aboga por una nueva carta magna señala que este proceso precisa de un acuerdo nacional y de un consenso no debe ser el trabajo de un grupito de tres cuatro o cinco personas para una población subrayó pero a pesar de las críticas el gobierno sigue adelante con el referéndum constitucional programado para el 27 de junio desde este lunes unos 150 partidos políticos participan en un taller sobre la consulta popular y las elecciones y recientemente las autoridades abrieron una serie de debates políticos con la intervención de diversas personalidades para explicar los principales cambios de la nueva carta magna este lío de haití no se sabe hasta cuándo va a durar pero no vemos bien que este ex candidato presidencial de haití esté llamando a la violencia ojalá que ellos puedan susanar sus problemas para que haití y su pueblo que tanto lo necesita tengan elecciones presidenciales prontamente y que tengan la suerte de que le llegue un buen presidente para ver si la situación de haití pueda cambiar en algún momento hasta el próximo vídeo si te gusta el contenido de valor que con mucho esfuerzo y dedicación realizamos para ti te invitamos a colaborar económicamente con la cantidad que tú puedas dar se parte de esta plataforma el enlace está debajo en la descripción de este vídeo